Jehová En tu presencia me gozaré, en tu presencia me alegrarás Señor, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Si Cristo te ha dado, ese gozo en tu vida Si Cristo te ha dado, ese gozo en tu vida Gózate, alégrate en la presencia del Señor Gózate, alégrate con todo tu corazón Gózate, alégrate en la presencia del Señor Gózate, alégrate con todo tu corazón Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida De quién he de atemorizarme Estar siempre gozosos, orar sin cesar Dar gracias a Dios en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Aleluya, sí Señor En ti confiamos, oh Dios No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios No puede estar triste, un corazón que alaba a Dios Si Cristo te ha dado, ese gozo en tu vida Si Cristo te ha dado, ese gozo en tu vida Gózate, alégrate en la presencia del Señor Gózate, alégrate con todo tu corazón Gózate, alégrate con todo tu corazón El Señor es mi fuerza y mi escudo En Él espero mi corazón Y fui ayudado con mi canción y alabaré Todos los días de mi vida ¡Aleluya! Gózate, alégrate en la presencia del Señor Gózate, alégrate con todo tu corazón Gózate, alégrate en la presencia del Señor Gózate, alégrate con todo tu corazón Dios es nuestra palabra y fortaleza Gere nuestro apurantos y ven las tribulaciones Sí Señor, a ti te alabamos Señor amado Santo eres tu Señor